A 12, 10 rounds o menos, el primer duelo estelar en la noche de Bransen. Ley va el zurdo, el taparrabos negro con flecos blancos, de león con pantalón multicolor. Gran desafío para el juninense, bajar de peso y tratar de coronarse ante un boxeador que está pasando por el mejor momento de su carrera. Y cuánta gloria, Charito, en los rincones, ¿no? Sí, Fernando Sosa, que tiene más frío que nosotros aparentemente, subió muy aburrido el entrenador del Mar Platense. Y ya lo dijimos, del otro lado el gran Juan Martín Látigo Coy. Y acompañando a Sosa, el Gato Olivera, que fue campeón argentino de esta categoría. No llegó al sudamericano. Pocas acciones claras por ahora. Está muy en primer plano la voz del referido. Busca de león, lo espera Leiva. Como lo decía Marcelo, ¿no? Llega con muy buenos resultados Matías Leiva. Básicamente el último que consiguió venciendo por puntos a Nicolás Paz, adjudicando justamente el título que hoy defiende por primera vez. Izquierda arriba del Mar Platense. Primer golpe certero del campeón. Que ahora puntea con la derecha. El ataque de De León sin precisión. Marró los golpes cruzados que tiró sobre las cuerdas. Muchísimo público en esta pelea. Obviamente se inclinan por De León. El pupilo del gran ídolo de la ciudad. Juan Martín Latibokolli. Una ciudad que vio nacer a otro notable deportista. Con el arquero Sebastián Saja. Si agarramos nos pegamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mucha espera. Mucha pausa. La combinación del juninense. Suelte, suelte, suelte Leiva. Suelte, suelte. La izquierda rozó la barbilla de Leiva. La derecha. El campeón. Busca el cuerpo de León. Que ganó el título nacional para muchos sorpresivamente frente a José Acevedo. Suelte, 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 suelte. Fue en febrero del año pasado. Suelte, suelte, suelte. Suelte, suelte, suelte. Ahí va de León. Con más amor propio que técnica. Intentando el desborde. Llegó con una derecha al cuerpo. Y la derecha arriba un tanto bloqueada. Por Leiva. Campana. Campeana Aixa. Vamos, Alec. Segunda vuelta, campeonato sudamericano, superpluma, oliviano junior, como se llamaba antes. Otro de los grandes que ha tenido la categoría es el gauchito, Víctor Hugo Paz, que aspiró a la corona de la AMB ante John Pichoy en Salta. Y que fue el boxeador que más veces peleó por este título. 15 peleas. Hizo Paz, nada más ni nada menos que con el sudamericano, superpluma de por medio. Ese título, esa corona que hoy disputan Leiva y De León. Acerca en el celular al QR para participar de la tarjeta de la gente. Cuando llega Leiva con la izquierda, coloca la derecha arriba. Cuatro derechas. Y ya De León responde con el derechazo al cuerpo. Cross de izquierda a De Leiva. Pasa de largo al mapa tensa. Ataca de León. Quiere desbordar el retador. Está trabajando bien al cuerpo. Pero Leiva responde desde las cuerdas. Y De León castiga con el gancho de derecha a la cabeza. De León le pone el cuerpo a la pelea, siendo inferior técnicamente que el marclatense. Tiene que boxear con garra, con enfundia, con tesón para equilibrar. Atención que llegó con la izquierda arriba Leiva ahora. Que asumió la iniciativa en este segmento de la pelea. Busca abajo de León. Repite con la derecha a la zona blanda. No hay precisión pero sí mucha intensidad. Leiva con el 1-2. También con el cross de izquierda. Lo empuja de León, se lo trata de llevar. Una pelea en la que puede ser clave el estado físico. Ahí se reparte. Leiva Marcelo viene de peleas cerradas en 2021. Perdiendo por puntos en 10 vueltas con Damián Rojas en Cutralcó. Y ganándole en 10 asaltos a Reuquen Arce. El pilar. Peleas muy apretadas. Todas muy disputadas. Esa con el Chivas Rojas en Cutralcó. Creemos que no mereció perderla. Dos derechas arriba del de Mar del Plata. Está pegando un retroceso con un de León que está presionando. Menos de medio minuto le queda el segundo round. Golpe va, golpe viene. Gancho de Leiva. De León con dos derechas. Hay ritmo. Leiva levantando el uppercut. De León cruzando la derecha también a la izquierda. Y ahí están dándose en el centro del ring. Cuando llega Leiva con el cruz. Surdo. La pelea será en Merlo, provincia de Buenos Aires. Y además Marcelo se enfrentarán Kevin Muñoz y Abel Silva. Tercera vuelta. Empate en la tarjeta de Sergio Charito. Ya veremos qué opina la gente. Lo mismo. Cuando Leiva inicia la vuelta con un buen cruz de izquierda. Veíamos un tanto agitado en la esquina de León. Que en proporción de lanzamientos y de aciertos. Ha tenido un nivel bastante bajo respecto a la labor de Leiva. Pero no pierde intensidad el trabajo del retador. En un título que tuvo también a otro campeón mundial argentino. Aunque el campeón mundial fue en otra categoría. Me refiero a Pablo Chacón. Que fuera campeón mundial de los plumas. Y luego fue campeón sudamericano de esta división. También Claudio Martinet. Supo reinar y tener este título. Luego de ser retador a la corona mundial de peso pluma. De Tom Bumbun Johnson. Fijate cómo reacciona la gente. Quieren valentonarlo. A Nicolás de León. A Nicolás de León. Por el buen momento del Mar Platense. Un buen momento de Leiva. Con el jab de derecha básicamente. Tiene que encontrar precisión el juninense. Que trajo a mucha gente de su ciudad. Buen combo de Leiva. Primero al cuerpo. Luego la cabeza. Le está dando más volumen a su ataque. El campeón sudamericano. El de pantalón negro. O tapa rabos negro. De León comienza a abrir la boca. Prematuramente. Buena derecha de De León. La lanzó de apertura. Complicando al zurdo. De Mar del Plata. Cuyo tío César. Lamentablemente desaparecido. Fue protagonista de este ciclo en muchas ocasiones. Ahí va De León. Abajo y arriba con la derecha. Y la presión. Lo encierra contra las cuerdas. Pero no logra sacar las manos. Porque Leiva le trabaja muy bien. Justamente. El clinch o el bloqueo. Tiene más boxeo Leiva. Eso es indudable. Más recursos. Pero De León se apoya en su valentía. En su preparación. En el aguante que tiene. Leiva tuvo un parate de dos años y ocho meses. Importante para la carrera de un boxeador profesional. Últimos segundos de la vuelta. Se reparten así en el medio del rinco. Leiva llegando con dos izquierdas. Otra vez con la derecha. Humanos, atención porque se presentará Diego Ruiz en Leeds. Enfrentando al invicto local Jack Battleston. La tercera consecutiva en el Reino Unido para Diego Ruiz. El profeta en Inglaterra. Que viene de un buen resultado en Gran Bretaña. Habiendo alcanzado un empate en su última pelea. Ya estamos en el cuarto episodio. Arriba Leiva en el concepto de Charito. La tercera de León no deja de buscar. Pero sigue marrando muchos golpes. Dos cross de derecha de Leiva. Y la zurda abajo. El jugilo de Sosa y Olivera. No lo acompaña la pegada del Mar Platense. Pero sí una marcada actividad. Buen ritmo de pelea. Mayormente boxeando de contra. Y vuelve a llegar Leiva con la izquierda. En los momentos toca más que pega el distinto. Pero tiene a Rivo. Acierta mucho más que de León. Otro anticipo de derecha. Busca de León y llega con la derecha cruzada. Cada acierto del Juninense. Arranca el unular del público. Se están disputando la corona. Que después de Cañete han tenido Juan Domingo Corradi. Víctor Federico Chegaray. El chileno Juan Marríquez. El brasileño Francisco Tomás da Cruz. Faustino Barrios. Golpe va golpe bien. Mientras se mueva Leiva no va a tener inconvenientes. Ahora si se para intercambiar. Renacen las oportunidades para De León. Lo da vuelta bien ahí Leiva. Leiva con recursos. Llegando con dos izquierdas en la cabeza. Sabe muy poco de León cuando tiene que defenderse. Leiva y el gancho zurdo. También con la derecha. Llegó otra zurda más del campeón. Cross de izquierda. Cross de derecha. Buen momento de Leiva. León quiere responder. Pero insistimos. Está muy poco preciso. Una pelea que se parece mucho a la que De León le ganara a Acevedo. Con un golpe de nocao en la sexta vuelta. Cuando estaba atrás en los guarismos. El mismísimo De León se sorprendió aquella noche. Ahí llegó con la derecha el de Junín. Cross de derecha de Leiva. Contesta de León. Sigue errando mucho. Buena cintura de Leiva. Últimos segundos del asalto. Campanas. Vamos con el título sudamericano. 10 para Leiva. 9 para De León. 39-37 para el Mar Platense. Mañana después de Merlo. Atención. Dos cubanos contra dos argentinos. Jan Marcos ante Mauricio Pecelato. Y Armando Martínez ante el chaqueño Fernando Cancino. Marcelo González y Luciano Scurnet. Estarán con la cartelera. Así es. Arranca la quinta vuelta. Con Leiva. Tirando y llegando. Y un De León que tira a fondo. Con todo. Le dio mucho al aire. Más que a Leiva. Por eso lo vemos muy agitado en la esquina. Tiene que trabajar a destajo Coyi. Complemento. Estos dos argentinos estarán en Dubái combatiendo. En la pantalla de Taizepal. Palas de Dubái. En la madrugada del domingo lo veremos. Luego del título mundial femenino. Entre Alaniz y Demarco. Quien viajó fue el profesor Camargo. Quien estará asistiendo a ambos cúgenes. Así es. El querido Gareca estará en la esquina argentina. Bien Leiva. Con combinación de tres golpes. La derecha cerrando la maniobra. Y no deja de molestar con el yao. Buen movimiento de cintura. Le piden a De León más precisión. Y que siga presionando. Pero se le hace de humo Leiva por momentos. Y cuando está en esa zona. Zona de fuego. Tiene los recursos. Como para trabar y anular. El avance del retador. Sigue martirizando con el yao de derecha. El zurdo de Mar del Plata. La importancia de las piernas y el yao. Atildado boxea. Camina muy bien. Y tira. Permanentemente. Mecena acertó dos golpes rectos. Dos izquierdas más. Y una derecha. Y la gente se entusiasma cuando De León se acerca. Pero no logra plasmar en ataque el avance. El pibe de Junín. Leiva y la izquierda. Leiva y el retroceso. Buen movimiento defensivo. Aunque De León consiguió rozar el plexo. Uno, dos De Leiva. Tantea. El titán de Junín. Y nuevamente Leiva lo amarra. Centro del ring. La zurda de De León. La izquierda de Leiva sobre la frente. Fue engancho al cuerpo del campeón. Y otra zurda a la cabeza. Movimiento y contraofensiva. Aunque no llegó a plasmar el zurdazo. Matías Leiva. Matías Leiva. Quiere proponer el cambio de golpes de León. Llega con la izquierda abajo. Pero no tiene profundidad. E insistimos. Precisión es lo que le falta. 49-46 para el Mar Platense. Mañana en el Madison. El ruso. Arthur Beterbiev enfrentará al neoyorquino Joe Smith. Título mundial medio pesado. Del consejo, la FIP. Y la organización mundial. Linda unificación en las 175 libras. Cuando arranca la segunda mitad del combate. Tarjeta de la gente coincidiendo con Charito. Tres puntos para Leiva. Pero De León quiere prenderse en la pelea. Buen gancho del Mar Platense. Y la zurda que llega a la cabeza también. Y dos derechas en Jav. Aunque ahí replica De León. Buen golpe del Junínense con la derecha. Buen acicate para el retador. Que le mete Candela a su acción. Cruza de nuevo la derecha. Y repite. Linda primavera de pelea. Ha pasado De León luego de ese buen acierto de derecha. Aunque no se queda Leiva. Y De León le cruza con la derecha. Pero enseguida lo mete en la maraña. El distinto de Mar del Plata. Que con esta combinación de derecha a izquierda. Y un tercer zurdazo. La cara enrojecida del excampeón nacional ligero. Que dio un buen peso para invadir la categoría de los 58-900. No lo dejó agigantarse a De León Leiva. Ahí llegó con una y dos también. Izquierdas. El campeón sudamericano. Que pega aún retrocediendo. Ahí da vuelta. Revierte el dominio del centro de la escena. Y llega con la derecha. Te decía Marcelo. Y sintió meterse en el intercambio. Se unidó de las piernas de la apertura. Y se puso a intercambiar con De León. Es que le llegó con facilidad. Pero De León tiene el corazón más grande que su cuerpo. Y va a vender cara esta chance. Vaya con la derecha. Toca de izquierda De León. Cruza a la derecha Leiva. Otra derecha más de Leiva. Rincón neutral para De León. Dos ganchos zurdos. La derecha en uppercut. Leiva al ataque ahora. Llegó con la zurda. Llegó con la derecha. De León replica con la derecha el cuerpo. Buscó y llegó con la derecha Leiva. Y la derecha también. Acompañando a la zurda en cross. Tiene ritmo la pelea. Cruza De León. La derecha. Le buscó el cuerpo a Leiva. Ritmo y una figura central. Sigue siendo el marplatense Leiva. Llegó fuera de foco de León luego de ese ataque. Y Leiva llegando con combinación de tres golpes. Tres, catorce antes del límite para el de Massachusetts. Bravísima. Dura para el Beto. Arranca la séptima vuelta por el sudamericano Super Pluma que también tuvieron Julio César, el ardilla Miranda, el gauchito Víctor Gopás, Gustavo Cuello, copilo del profesor Camaro, Walter Rodríguez, el zurdo platense, la hiena barrio, Javier Álvarez, Claudio Martinet. Cuando hay advertencia para De León y para el rincón de Leiva. Asoma un lamparón debajo del ojo izquierdo de De León, producto del castigo del jab diestro de Leiva que vuelve a acertar con la combinación derecha y zurda. Otra izquierda más, derecha en cross. Confundido De León. Leiva quiere plantarse a cambiar golpes, pero Leiva se mueve bien en ataque y en defensa. Ahí con combos, llegando arriba en otro sector del ring. La derecha en cross. Otro derechazo de Leiva y la izquierda recta. Haciendo pausas de León. En este momento permite que Leiva se luzca de a ratos. Buena derecha de Leiva. Abajo y arriba. Y dos zurdazos a la cabeza. Le busca el cuerpo del titán de Jiménez. La segunda advertencia. Segunda llamada de atención. Podría de venir en un punto menos. Lo cual sería una cuesta empinadísima. A vida cuenta lo que está pasando en la pelea. Golpe va, golpe viene. Leiva y la derecha en cross. De León lo espera ahora. A ver si puede sacar algo de contra de Junínense. Está pagando precio a una primera mitad imprecisa. En la cual tiró los golpes a fondo. Sin poder impactar plenamente a un Leiva que se fue agrandando a medida. Pasaron los segundos. Y ahora está cansado de León. Está obligado a regular el ritmo. Y la izquierda de Leiva es incontrolable para el de Junín. Ahí la vemos otra vez. En la corta, en la media, en la larga. La zurda de Leiva y el llave de derecha. Le han marcado el rostro al retador. Vuelve a llegar con la combinación de derecha primero, de izquierda después. Otro combo más de Leiva. Y la izquierda de Leiva. Y la derecha de Leiva. De León pierde todos sus golpes. Cuando Leiva impactó con la zurda al cuerpo. Quiere responder de León. Leiva agrandado. No siente los golpes del retador. Llega con la zurda. Se va la vuelta y se fue nomás. Pausa. Rueda, quien el 29 de julio en Australia, enfrentará al local Elian Wilson. Será la segunda salida internacional del tandilense. La primera fue allá por 2016 cuando perdió por knockout técnico en dos vueltas. Ante el mexicano Oscar Valdés. ¿Va a pelear en superpluma, Rueda? Así me dijeron. Muy bien. ¿Usted no le tiene fe? Es el rankeado número dos de la FAV. Luego del campeón Kevin Acevedo y el clasificado número uno, Ayrton Jiménez. Lo tenemos emparentado, es cierto, en la categoría ligero. Últimamente ha peleado siempre ligero la cobrita de Tandil. Octavo round. Y ahí están disputándose el cinturón sudamericano. Superpluma que tuvo Claudio Martinet, que tuvo Pablo Chacón, el pampeano Roberto Arrieta, el sanjuanino Mauricio Muñoz, el mendociduno Daniel Brizuela, un tristemente desaparecido Huguito Santillán, Guillermo Solopi, Fabricio Bea, el turbo de San Luis, y los dos Matías. Romero y Leiva, el actual campeón. Que sigue dominando, aunque ahora entró en una meseta, dedicándose a anular el ataque, o los intentos de ataque del Juninense, y reapareciendo con esas dos sudas. Y el cross de derecha. Ahora buscó abajo Leiva. Dentro de la delegación de Marplatenses está Lucas Bastida, que nos dijo que está cerca de cerrar una pelea ante Diego Ramírez. Muy buena. El boxeador de Coronda. El corondino, en realidad chaqueño, que supo ganar en Dubái, donde mañana estará boxeador de primera, acompañando al correntino Petzelato, y al chaqueño Fernando El Trapo Cancino. No será fácil la parada para los argentinos en Dubái, contra dos cubanos radicados allí. De León y la derecha al cuerpo. La volvió a ensayar, pero Leiva sigue trabajando, intensificando su labor en la segunda mitad de la vuelta. Como había especulado en el arranque del octavo. Buena izquierda, buena derecha de Leiva. Cerró los ojos de León. Pareció sentir el cross. El rostro tumefacto del fuminense denota el paso de la pelea. Leiva tiene aptitud para combinar. Y con ese respaldo físico lo puede ir acentuando, calibrando cada envío a fondo que lanza. Y además supo regular. En un ítem que tampoco pudo plasmar y cumplir Nico de León. Leiva y de Zurda. De León y el cross. Dos izquierdas rectas de Leiva y el jab de derecha. Suelto, suelto, suelto. Se está yendo el octavo asalto. Pablo Ojeda y mucho, mucho más. Con Clara Lejulad, teniendo por el título del mundo incluso. Así es. Y el sábado 25 estaremos en Delviso, en la provincia de Buenos Aires. Con la nueva presentación de Matías Romero. Que atención, está clasificado número 3 en la categoría Super Pluma. Esta, por parte de la FAP. Pero va a volver a pelear en pluma. Buscando un título regional del Consejo frente a Nicolás Paz. Y el jueves 23 tendremos vínculo, contacto con Quebec, con Canadá. Allí dos argentinos saltarán al ring. Marcelo Cóceres y Reuquen Arce. También con televisación de Teises por a prepararse. Porque el show de primera está con todo. Brava. Brava las presentaciones de los argentinos en Quebec. Cóceres enfrentará al invicto armenio Eric Basignan. 27-0 con 21. Y Reuquen Arce ante el clasificado mundial Yves Zulis Jr. Quien solo perdió con el venezolano Ismael Barroso. Boxeador de calidad. Busca de León. Con corazón, pero con pocas armas boxísticas. Deslucido por un Leiva que aún retrocediendo es preciso. No dejó de tirar Leiva y de moverse. Mostrando buena preparación el pupilo de Fernando Sosa y el Gato Olivera. El Gato que sabe de haberse enfrascado con los mejores. 58-900 de Argentina. A generos de los 70, principios de los 80. Buen izquierda de Leiva. Que ha heredado a través de sus maestros Sosa y el Gato Olivera. La escuela de Don Héctor y Pilata. Tiene un golpe bajo de León. Se queja el campeón. Es que maneja las situaciones también Leiva. O sea, sabe del apuro que tiene de León. Un punto menos sería decisivo absolutamente para de León. Fíjense cómo está el rostro del fuminense. Marcado debajo de los ojos. Sumimos la mano. Veíamos el golpe. Ilegal. Tiempo, Pavoni. El titán. Nico de León. Aquel que fuera pupilo de Cuti Barrera. Allí en Junín. A quien le mandamos un gran abrazo. Otro anticipo de derecha de Leiva. Busca el cuerpo de León. Se entusiasma el público. Pero ante insinuaciones que ha presentado el retador. Inmediatamente han sido anuladas por Leiva. Que vuelve a quejarse de golpe bajo. Es que fue un zurdazo abajo de León. Una clara señal de impotencia. Con un Leiva que castiga duro con la zurda. También con el llave de derecha. De León y la derecha recta. No pudo aprovechar ni los quedos físicos de Leiva. Zurda arriba. Derecha de Leiva. Buen movimiento de cintura. El gancho de izquierda. El cross de derecha. Y el final, final, final. Su papá, su tío. Los Leiva. Que han sabido llevar. O intentar llevar a lo más alto. Al boxeo de Marriott. También su hermano, Brian. Su primo, Leonel. Mucho boxeo en la familia Leiva. Que arranca la vuelta con un buen zurdazo. Aunque de León metió el cross de izquierda también. Olé, olé, olé. Nico, Nico. La gente de Grandsen apoyando al juninense. Que representa esta ciudad. Y que busca el título. Y lo va a hacer hasta el último instante. Más allá de haber sido superado. Buen boxeo de Leiva. Zurda arriba luego de una notable movilidad de piernas. Que ha exhibido durante toda la pelea el campeón sudamericano. Que tiene bien ganado ese apodo de El Distinto. Que también tuvo el excampeón mundial César Cuento. Que reñaran con los supermigeles. Gabriel Salerno, nuestro colega y amigo. También conocido de El Distinto. Ah, no me diga. No sabía eso. Pensé que era la solución del pergaminense. Zurda abajo de Leiva. Derecha arriba de Leiva. El ojo casi, casi cerrado. El izquierdo de León. Otro anticipo de izquierda. El Mar Platense. Que camina. Boxea con tranquilidad. Con mucha sapiencia lo está haciendo. Metías Leiva. Y vuelve a llegar León con combinación de cuatro golpes. Pone la cabeza en el pecho, Nico. Pero no llega. Y a pesar de haber quedado en el camino durante muchas veces en la pelea. No dejó de buscar. Y ese es el mérito que más podemos rescatarle al de Junín. Y vuelve a recibir la derecha. Casi de campana a campana manejó la pelea. De Matías Leiva. Ahí presionando de nuevo el de León. Llegó abajo con la derecha. Contesta Leiva con la zurda arriba. Una vez que se afirmó en la segunda vuelta, fue incontrolable para Nicolás de León. Buena derecha, de Leiva. Y la izquierda abajo. Otra lucida maniobra de las que hubo muchas en la pelea. Por parte del pupilo de Fernando Sosa y Carlos Elgato Olivera. Ahora equivocó y se desganitó el tanro del rincón azul de León. Apuntalando a su pupilo. Insistimos. Dio la talla en lo anímico. Pero quedó lejos en lo boxístico. Por lo menos, en opinión de este equipo periodístico. De León que también quedó lejos de Claudio Daneja. Cuando defendió el título nacional. Acá en esta ciudad de bronce. Busca de León hasta el final. Bailotea Leiva. Campana. Amigas y amigos de boxeo de primera. Se acabó el combate. Han peleado por el título sudamericano. Super pluma. El campeón. Walter Matías Leiva. El retador. Juan Nicolás de León. Ahora sí, tras diez vueltas de combate. Los jueces han calificado de la siguiente manera. Néstor Sabino. Noventa y ocho. Noventa y dos. Por su parte, Juan Carlos Palmieri dio la pelea. Noventa y nueve. Noventa y uno. Hugo Franklin Vinesman. Marcó. Noventa y ocho. Noventa y dos. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. Y el título sudamericano. Super pluma. Queda en poder. Del campeón que retiene su corona. De Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires. El surdo del barrio. Los Pinares. El distinto. Walter. Matías Leiva. Señoras y señores, tomen asiento. Cegos de primera. Ja, ja, ja.